Bienvenido a Diciembre y bienvenidos a la Información Deportiva en Telenoticias. Guillermo El Ticher Berrío confirmó su continuidad con Deportivo Pasto. Además, ya habló con quienes desean continuar en la próxima temporada. Por ahora, la permanencia de muchos jugadores está en diálogo. Guillermo El Ticher Berrío confirmó su permanencia con Deportivo Pasto para la Liga 2016. Bueno, igualmente para ustedes, como gente de la prensa, de televisión, de radio, y para toda la afición, yo creo que eso es fundamental. Feliz Navidad, un próspero año nuevo y que lo que viene sea mejor que lo que terminó. Si el 2015 fue un reto para su cuerpo técnico, el siguiente será aún más difícil. He asumido estos retos, los asumí con el Huila, con el mismo Alianza Petrolera, con Medellín y ahora con Pasto. Yo creo que cuando uno es honesto en su trabajo y dedicado y consigue un grupo humano que tenga esa fortaleza mental para esas dificultades, yo creo que se consigue lo que uno trabaja y lo que uno se traza. Queda con su cuerpo técnico, me parece. Además confirmó la salida de varios jugadores que no continuarán con el club. Yo creo que es más o menos un 70%. Si nos ponemos a mirar, ya habían salido tres. Salió Gusto, Biafara, Soto, Riveros, Aledía, Juber. Más o menos esos son los hombres que salieron y el resto pues tenemos la posibilidad de que continúen. El entrenador sabe que el próximo año será aún más dura la competencia. Esa es la idea que tengo yo en mente con mi cuerpo técnico porque lo que vamos a vivir el próximo año es más duro. Si nosotros salimos a Vante en el 2016 y hacemos buenas campañas en los dos semestres, yo creo que para el 2017 ya es otra posibilidad. Ya tenemos jugadores de la cantera que ya llevan experiencia y eso va a ser fundamental para nosotros. Además tiene carta abierta para la contratación de jugadores y desde ya planifica la pretemporada. De esta manera trabaja el técnico Guillermo Alticherva Río para el 2016. Efraín Biafara, jugador de Deportivo Paso, se despidió de la afición porque no continuará para la próxima temporada. Aunque confiesa que la directiva desea que siga con el club, el técnico dijo que no a esta decisión. Efraín Biafara, jugador de Deportivo Paso, se despidió de los aficionados de Nariño. Falta un poco, falta todavía, todavía siento un poquito de dolor, pero ojalá para empezar la pretemporada esté bien para el equipo que vaya. Sencillamente ratificó que... El cuerpo técnico decidió que yo no seguía en la institución, pero los directivos sí quieren que yo continúe. Ellos están tan difíciles conmigo. Entonces, pues esperando, esperando a ver qué sucede, si me sale otro equipo para poder irme tranquilo. Habló con el entrenador y le expresó su decisión. No, solamente me dijo que no continuaba y es entendible, o sea, cada uno toma decisiones, cada uno tiene sus gustos como jugadores y de pronto yo nunca fui el gusto de él. Además entiende que el técnico es el coordinador de la parte deportiva. Sin embargo, Efraín manifiesta que se va tranquilo. Voy tranquilo porque jugué 515 minutos en el Deportivo Paso en la liga, que equivalen a cinco partidos y medio, e hice cinco goles. En la Copa Paso, yo jugué dos partidos y hice dos goles, entonces pienso que una labor cumplida. Satisfecho porque se vino aquí a hacer las cosas bien. Lastimosamente me lesioné cuando estaba en mi menor momento, que yo sé que si hubiese seguido jugando hoy uno estaría dando esta entrevista. El delantero ratifica que se va contento de la ciudad y del club. Muy contento con la ciudad, con los directivos, conmigo mismo porque vine aquí a hacer las cosas bien. Pienso que hacer cinco goles en cinco partidos y medio, poquitos, tanto que los otros delanteros de aquí jugaron casi todo el torneo e hicieron de a un gol, a sesión de Jonathan que fue la gran figura. Y sabe que por ahora debe recuperarse bien para salir de manera positiva del Deportivo Paso y buscar nuevas fronteras. Este domingo 6 de diciembre se cumplirá el ciclopaseo por la Ruta del Libertador, que se desarrollará desde Paso hasta Huesaco. Serán 35 kilómetros de un difícil recorrido. La Ruta de los Libertadores será la travesía que se cumplirá el domingo 6 de diciembre. Manifestar el apoyo que hace Paso Deporte a la tercera travesía, Paso Huesaco. Realmente esta es una disciplina muy importante que obviamente requiere de hacer grandes recorridos. Además de la importancia que tiene el motivar el uso de la bicicleta, ya este recorrido se hace como a personas que habitualmente utilizan este medio de transporte. Pero importante reconocer esa dedicación, ese esfuerzo y obviamente Paso Deporte siempre acompañan ese tipo de eventos. El propósito es apoyar un evento que tiene un masivo interés. Sí, vamos viendo como los grupos año tras año van creciendo, la afición, el interés por buscar nuevas rutas, por hacer siempre recorridos. Y en eso pues los clubes y las organizaciones han sido muy juiciosas en estar siempre pendientes de programaciones, de estar invitando de un grupo hacia otro. Y siempre pues Paso Deporte al pendiente y haciendo el acompañamiento. Por ello, la invitación está abierta. Bueno, invitar a todas las personas amantes del ciclismo, del ciclomontañismo, para que el 6 de diciembre salgamos a participar activamente de esta travesía de los Libertadores que inicia en este año desde Villamorena. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Trenoticias.